¿Cuál fue el resultado de Márquez para día a día, uno de los puntales de este Belgrano que está en un gran momento y lo demostraron frente a argentinos? Sí, un buen momento del equipo, creo que lo colectivo es bueno, ahora se nos abrió el arco, pudimos ganar dos partidos seguidos y uno de visitantes, creo que no pasaba esto, así que contento por el momento y esperando poder seguir con esta racha de no perder más que nada y tratar de localizar siempre los partidos con un triunfo. Ya hablaba tanto de los delanteros que no lo metían, que era complicado y ahora hacen de a tres, cada vez que ganó el Pirata marcó tres goles. Sí, me comentabas vos de esta tendencia nuestra, de ganar y hacer tres goles, así que creo que es bueno, pero también creo que tenemos que mejorar el tema de ayudar a los delanteros y a los mediocampistas para así volver a hacer el equipo con menos goles que fuimos el semestre pasado, el torneo pasado, así que siempre hay cosas para mejorar y bueno, esa es una. Más allá de tu buen momento, de haberla remado, está ese trabajo invisible que tuviste vos de hacer la adaptación que me contabas, del argentino A a primera división. La has llevado y le has ganado esa batalla, ¿no? Más allá del juego. Sí, siempre hay cosas para aprender, pero bueno, hoy me siento totalmente diferente al jugador de cuando vine, un poco más confianza y creo que cuando concluya de mejor manera las definiciones que tengo, las situaciones de gol que tengo, creo que voy a ganar más aún en cuanto a confianza y bueno, eso por ahí me va a llevar a hacer un delantero un poco más completo también. Si tuvieras que dejarle un mensaje por ahí a los hinchas de Belgrano, que se ilusionan, que siempre han acompañado. ¿Qué le voy a decir, hinchas? Siempre va alienta, siempre va esperando algo bueno de nosotros y bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para poder darle una alegría a ellos que siempre nos acompañan y que siempre están presentes. Así que que sigan así, que bueno, que a nosotros la verdad que agrada que la hinchada no nos ha puteado ni nada, sino que lo demostró contra Rafaela que aún perdiendo, siguieron alentando y bueno. Y desde ese día venimos en una rachita muy buena, así que que se sientan también parte de esto, que es de todos. ¿Qué es lo más importante que hoy tiene el equipo por lo cual se sostiene? Creo que la unión, sin duda que es eso, la unión del grupo y bueno, que nunca nos salimos del libreto, que sabemos lo que tenemos que hacer y lo que nos diga el entrenador. Y bueno, Kuki Márquez, delantero de Begrano, que la está rompiendo y que también le manda un saludo a los lectores de Díodio. Un saludo a los lectores también.